Los mexicanos también se mostraron complacidos con la llegada del Papa Francisco a la Santa Sede. Con alegría y mucha esperanza, millones de católicos en México recibieron el nombramiento del Cardenal Jorge Mario Bergoglio como el sucesor de Benedicto XVI. Luego de conocer la noticia, decenas de fieles se reunieron en la Basílica de la capital para orar por el nuevo Papa y para que gobierne en paz. Tras los actos religiosos que se realizaron en su honor, los mexicanos aseguraron que por fin el Vaticano está teniendo en cuenta las necesidades espirituales de Latinoamérica.